¡Suscríbete al canal! Poco a poco está empezando a llegar la gente, no se tienen las grandes hordas de personas como estamos acostumbrados por ejemplo con los juegos de los tigres, sin embargo una cosa muy positiva y que llama mucho la atención es la gran cantidad de familias que están llegando al estadio y especialmente niños, muchos niños y muchas niñas están llegando al estadio. Sí, importantísimo en este tipo de partidos porque se les inculca desde chiquitos pues el emprendimiento del fútbol femenil, de observarlo, de vivirlo y más en escenarios tan importantes como es un premundial de fútbol. Sí, en familia para apoyar a la selección. ¿Y el aficionado más pequeño? ¿El nene? De tres meses casi, Carlitos. Miguelito es aquel. Y yo, y yo, en mi merengue y a miles solis. Mi merengue y a miles solis. A los, a, 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 a México. Y a tigres. Y a tigres. Venimos a ver a, 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 pues, al equipo de Estados Unidos el día de hoy y al equipo de México. Los dos traen muy buen equipo y yo creo que es muy buena oportunidad de verlos aquí en la ciudad. ¿Cómo se puede? Pues ahora ya que mi hija juega fútbol y los niños les gusta tener el deporte, pues, muy, muy bonita oportunidad para que vean un fútbol femenil de, de muy alto nivel. Y bueno, pues, suena un poco sorpresivo que lo, digamos, pero mucho aficionado de Haití, ¿eh? Eh, están, hemos encontrado algunos grupitos de aficionados haitianos que vinieron a apoyar su selección. Tenemos la entrevista con alguno de ellos en esta crónica. Sí, yo, porque yo estoy en el, en la escuela de arbitrage. Ah. Eh, la escuela de Monterrey, el compús, eh, con el sistema nacional, el sistema nacional de capacitación. Estoy tomando el curso de arbitrage profesional. Ah, arbitraje. ¿Y cuánto te falta para ser árbitro? Ya, terminamos. Ah, ya. ¿Ya has pitado juegos? Sí, 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 sí. Sí, en mi país de origen porque ya llevamos unos cuatro años viviendo en México, pero ya. Y bueno, pues, esta es la crónica del primer partido, eh, Estados Unidos contra Haití, aquí afuera del estadio, el ambiente que se tiene. En unos monumentos más, se tendrá el juego inaugural de México contra Jamaica. Sí, totalmente. El apoyo de México a todas las selecciones es increíble. También de haitianos, uno que otro estadounidense. Eh, no hemos visto jamaiquinos, pero probablemente se, se presenten después. Y bueno, pues, esta es la crónica que le tenemos al día de hoy. Mi nombre es Carlos Ramos Minor, mi compañero Carlos Vargas. Le damos las gracias y siga pendiente de las redes sociales de Horacero Deportes. Muy buen día.